Nada, este, Yanete, Necia, Las Luces del Estadio, claro, claro, verdosos, verdosos nos ponemos. ¡Qué macián! Dice Martelli 6-8, claro, veo algunas del club de necias colombianas, bienvenidas, bienvenidas todas. Y bueno, vamos a escuchar esto, que Music in Korea son estas reversiones o versiones alternativas de canciones emblemáticas de Kim Hyun Jung. Siempre les da ahí un twist, una giribilla para ofrecer algo bien diferente a sus fans con escenarios increíbles. Vamos a ver qué nos toca de paisaje ahora. Puede ser que nos toque estudio de grabación o puede ser que nos toque un landscape así precioso. Así que, para ti, Yanete, Necia. Es que, güey, siento que ya he dicho muchas veces que me identifico mucho como músico con Kim Hyun Jung. Sobre todo, pues, porque tenemos ciertos gustos en común, entre ellos el rock, el rock anglo, por momentos el rock británico. Tiene influencias de todos lados este hombre, pero muchas de las cosas que de repente escucho en su música, digo, güey, claro, es que tiene que ser así. No sé, o sea, es como un tema de identificación que siento que cuando lo conozca le voy a decir, alma gemela, mucho gusto, mucho gusto. Y seguramente las escenas están, alma gemela, ¿cuál? Si yo soy la verdadera alma gemela. Y es que a mí me gustan mucho estos arreglos donde el bajo de la canción va cambiando, pero la lead de la guitarra se queda como de cierta forma en loop, repitiendo una misma melodía, ¿no? Que en este caso es el... Y todo lo que va cambiando es el entorno, ¿no? Son las notas del bajo, son el acorde que tiene también el piano, todo eso cambia, pero la lead se mantiene, güey. Es hermoso este intro, güey. Los i-hats de la batería ahí súper abiertos. Ahí la lead ya cambió, se hizo un poco más aguda. Fíjense, es inevitable pensar en la firma Enesia hablando del toque que le da la voz de Kim Hyun-jung, la personalidad musical, el estilo de Gemini, que a pesar de hacer estilos bien diferentes en varias de estas entregas de Music in Korea, se siente como una firma muy familiar dentro de cómo tocan. Independiente a eso, no sé si los haya tomado de referencia para crear esta canción, pero tiene un aura muy Coldplay. Este, por momentos, hay cosas que me recuerdan a Yellow, por ejemplo. No sé puntualmente en qué, pero es el aura general de la canción. No sé puntualmente en qué, pero es el aura general de la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! También nosotras lo sentimos Dedicado para las Enesas Claro, Janet de Necia Empiezas como a percibir esa aura Pero, güey Pero, güey No mames Llegas al coro Y está este venue lleno de luces verdes ¡Wow! O sea Este hombre sabe lo que hace, güey Y qué Qué forma de De no olvidarse De De quien ha sostenido su carrera, ¿no? Y de quien lo ha estado apoyando siempre Este Muchos artistas van por ahí Por la vida Y conectan hits Y todo Y de repente, pues el fan No lo toman tanto en cuenta, ¿no? Este es el caso contrario De una buenísima costumbre Güey Es una gran canción Tinte rock popero, ¿no? Como entre distor Como entre acústico al mismo tiempo Hasta lo podemos ver visualmente Como Kimp trae la guitarra acústica Y los músicos traen las eléctricas Hay también unas armonías Que me quedé con ganas de comentar Y los músicos trae la guitarra acústica Ahí se escuchan bien escondiditas No sé quién las haga Si sea la misma voz de Kim El que se está armonizando Porque por momentos lo escucho Como estos aguditos femeninos Pero pues quién sabe Y bueno, nos acercamos A una de las partes más épicas De lo que llevamos de la canción Beso, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que estas imágenes, imagínate cómo ve esto Kim Hyun Jung, imagínate que un día Quiera ponerse a ver videos de sus conciertos y de repente saltan estas imágenes Imagínense, ¿bajo qué contexto ve todo esto? ¿Ustedes no creen que el vato se pone a llorar en posición fetal en su casa de la emoción? Claro que sí, es que es increíble verlo Que si me pongo en los zapatos del artista, estas escenas Estas escenas, no mames, estoy seguro que ahorita las enecias están Es hermoso Es hermoso el video, es hermoso el tributo, es hermoso el agradecimiento, las imágenes Pero es que todo va congruente con la canción, la canción es preciosa wey Es preciosa y podemos ir viendo la letra pero aún sin letra O sea, es algo que como que te envuelve, como que un apapacho ahí musical Que por cierto en el coro regresa a este leitmotiv del principio de la canción Mira esta escena, según yo es de la serie de conciertos Biorhythm Pero es que había otra, otra imagen No tengo ni que decir nada, ni darle play Para que esta imagen te haga sentir cosas, ¿no? Increíble wey Este es vuestro ídolo macho ¡A huevo! Kim, Hyun, Jung ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Me acuerdo que en el video pasado de Music in Korea decía Esto no acaba aquí wey Esperen, ahí viene la siguiente parte Y pum, wey, te ataca con esto Vaya sorpresa wey No te pases X3 No te pases ¡Buah, chaval! Entonces, si nos dio a ti ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! No永遠 adin gente ¡Ojo! ¡Puente! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ojo! ¡Oh no! 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 Como ni no merecer a ti. Pues la música al final es subjetiva, ¿no? Entonces puedes apropiarte de la canción y adecuarla a una cosa que estés viviendo. Me representa, güey. Me representa lo que quiero y lo que estoy dispuesto a dar. Y pues a la llegada de Ema, ¿no? Me puso la piel chinita, güey. Me puso la piel chinita Kim Hyun Jung. Chulada. Chulada. Gran petición. Este, miren lo que les decía de Your Story. Esta última parte, güey. O sea, a lo que me refería con esa facilidad que tienen para encontrar que con pocas cosas suena espectacular, güey. Escuchen esto. Notan que hay algo. Chulada. Chulada. Es precioso. Bueno, recomendadísimo, güey. De cualquier fandom que seas, sabes que esto que acabamos de escuchar es épico, güey. Está buenísimo. Kim Hyun Jung. Por si no lo conocían. Wow, lo que está haciendo con Music in Korea es una pasada, güey.